vale chicos a por todas viva leon y él no se compró lo de como que viva el viva yo vale chicos poseiga lo meto vamos a enfrentarnos al mismo al mismo molina así que chicos adelante y con la cabeza bien alta let's go nada si hubo acaba con el campeón ánimo nada si tú puedes muchas gracias y vale tengo de primeras a córmela y creo y por fin leonel nos vemos las caras sin vale espero por dios que no pase nada de nada más ningún imprimiento más y aquí estamos cara a cara está mirando por si para ver si también para pasar algo mal pero no ves a yo tan lleno no me sorprende pero es la primera vez que veo el público tan entusiasmado imagino que todos están al tanto de la gran prueba que realizaste hace tres días saben que fuiste tú quien capturó a eternatus y salvó a nuestra región ante mí se alza el héroe que combate junto a los moquemos legendarios sacianisa magenta mejor contrincante para el campeón imbatible sume una victoria más huevo bueno eso aún no está decidido eh has demostrado la gran fuerza que posees al alzarte con el más fuerte de los aspirantes te venceré y le mostraré a galar la verdadera fuerza de su campeón vamos nada si liberemos un combate de los que hace la época uno que marque un antes y un después en la historia de galar pero para ti ahí llega el campeón ahí vamos bueno 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 y a ver esa música de pica por dios que me está encienda ya y cosas de esos pokémon básicamente espero que tenga seis y que me lo haga interesantes no se prepara todo y todo la capa llena de publicidad hoy es mala el campeón jonel que desafía ahí va bueno tú que se ha quedado la papa vale vale empieza fuerte y tiene seis pokémon es genial vale es para que salga más creo que este era tipo mi deber como un campeón es darle a la afición lo que quiere un combate que los dejes en aliento pero quiero recordar que este pokémon es tipo si no puede ser un tipo lucha no estoy segura si te voy a jugar con vuelo por haberse acierto escudo real vale vale se ha protegido en este en este turno pero en el siguiente no así que para mí es genial vamos vale no puedo usar el escudo dos veces genial la tengo yo primero vale no es una tipo lucha me equivoqué cambio táctico vale 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 forma filo me encanta ese pokémon y shiny es una pasada ah si querés tipo fantasma bueno 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 que los dejes 62 me acabo de dar cuenta a ver pues contra un tipo fantasma pues hay que usar un tipo psíquico es que a ver obstáculo sale a la cancha creo que dependiendo de los ataques que haga que haga yo o que haga él puede que su forma cambie hemos visto que al atacarle a nosotros cambia a su forma filo y no me afecta lo siento mucho pero esto si que te va a afectar un montón y ahí va golpe mordaja bueno que se ha matado genial bueno bueno era de esperar que utilizases un movimiento super eficaz por supuesto hombre vamos a ver tu siguiente pokémon Leonel sorprendeme saca un tiraguita de aquí un Kyogre si quieres venga vale Corbinite ha subido nivel 62 bien que sacará un Hatsurus vale de momento lo mantengo vale este tipo tipo dragón pero yo no tengo ningún tipo tipo hada ah no pero bueno pero si que tengo tipo dragón tu madre mía porque soy tonto vale voy a hacer un golpe eh y ahora lo cambio a obstagún enfado uy no si saco ahora dragapull me lo va a reventar con su enfado así que voy a seguir con obstagún porque si lo saco me lo revienta ya dragapull de un golpe así que a ver vamos a ver eh voy a hacerle ojos tiernos que tiene prioridad siempre ya si por lo menos lo debilito un poco las características vamos vale perfecto le disminuyo el ataque vale creo que al tercer enfado al tercero enfado se le esmaya o al segundo así que por si acaso voy a hacer bueno me voy a arriesgar y a sacar la dragapull porque no sé si es el segundo enfado o al tercero al que se queda confundido así que a ver a ver si es que sea el segundo por favor no no un golpe fantasma no es que le va muy rápido me da igual me da igual a ver no pues mira iba solo enfado eh ahora pues menos mal que le he dado todo rápido sin darme cuenta vale ahora se queda confundido bien y toma un golpe fantasma por la espalda toma va a ver si se hace daño a si mismo tonto vale pues mira te haré trae dracos dracos flechas no eres ahora todo no es asqueroso como 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 odio a tu restauración a todos bueno lo odio se lo usan ellos eh porque si lo uso yo no a mi me encanta vale a dracos flechas la atacará dos veces y él sigue confundido eh vale perfecto lo mato super eficaz y el otro dreppy lo mata bien hatchorus a la calle adiós vamos a tener pokemon me lo esta poniendo difícil eh y alguien sube vale dragapulso en nivel 63 alguien mas no no hay mas carga dragón vale vamos a verlo a ver ataca de forma brutal mientras intimida el objetivo también puede amedrentarlo vale el fado tiene 120 dracos flechas tiene 100 vale que son dos golpes que suman 100 y esto también tiene 100 y tiene eh menos precisión que dracos flechas psico colmillo no lo quiero cambiar porque es el único ataque que tengo psíquico golpe fantasma no porque es la leche me encanta aunque solo aunque tengan eh 10% menos de potencia me encanta así que carga dragón lo siento mucho pero te vas a la calle vale vale a ver me voy a sacar a dragapul mira 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 dragapul contra dragapul do ojalá yo ojalá yo lo tuviera para compararnos mira que casualidad lo tenemos al mismo nivel eh ah no perdón perdón yo lo tengo un nivel más y a ver mira te voy a usar mmm enfado no porque ataca 3 turnos seguidos eso no me interesa así que voy a probar golpe fantasma a ver si lo mato de un golpe eh y como él también usa golpe fantasma me va a dar el primero eh vale buena sombra perfecto evito el ataque genial y hala toma golpe fantasma hala uh se ha quedado uno de vida toma uno de vida que me dijes esa buena sombra me va a hacer pupita eh bueno 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 que nos hemos machacado los dos dragapul utilizar movimientos sobre eficaces es una manera segura de hacerse con la victoria no no nos hemos nos hemos machacado los dragapul entre los dos vale ahora lo mato y a dragapul lo cambio pero ya eh bueno 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 voy a leches se ha metido entre los dos uff está al limite de dragapul eh lo soplan y lo matan tú va a ver que me saca un Tileon vale este era tipo fuego si no recuerdo mal vamos adrio no a usar ahí y de momento creo que estoy sacando todos los pokémon ah ahi este león no era tipo agua tu es verdad que el se había quedado con el con el inicial tu vale pues voy a poner a a toretrici tu madre mía no me hagas nada eh por favor pensaba que el talón era el nombre de de uno tipo fuego de la región de de poco un diamante y perla eh pero madre mía vale eso es su ataque especial del inicial del inicial y mirar que guapo con la pistola de agua uy que me ha remontado que me ha remontado no hay que bajar la guardia tras un golpe crítico sino entrar en el combate creo que ponía vale toretricity dime que atacas tu primero por favor por favor dímelo no ataca el primero no me lo puedo creer no me lo puedo creer vale como he usado a gustavun lo voy a usar para eh revivir a a toretricity así que vale ah no me la han matado vale pues mira voy a usar a dragapur ya que le queda muy poca vida lo voy a usar y voy a resucitar a voy a y voy a a resucitar a hay que haber bolsa y un mag revivir que los hemos guardado para este momento a ver aquí esta 7 y a ver donde esta donde esta aquí esta me ha reventado el lintaleon eh madre mía tu lo inicial como revienta vale esta ya curado perfecto dispara de lodo adiós a dragapur lo siento por matarte y por usarte adiós tiene disparo de lodo eh garra hombría creo que me ha hecho disparo certero así que cuidado y el es más rápido así que eso puede ser un problema si más hay otro disparo certero vale rayo es más potente campificador así que rayo por dios para alejarlo por lo menos vale ojo lloroso mi amor yo lo estoy pasando mal ahí con Lionel me encanta va después el ataque y el ataque especial nooo por dios cuando le quitará rayo me cago en todo porque les dejo uno de vidas a todos sus pokemon no lo entiendo vale amplificador a usar otro que se habla todo vale no me lo he usado no lo entiendo yo no les mato sus pokemon y él me los mata de un golpe esto que es me cago en todo vale pues voy a usar a drauna y vamos a usar tritoral ya que los dos son de tipo agua no se no me harán muchos mucho daño su ataque aunque el disparo lodo sí que me hace daño eh así que espero que no me lo haga por favor de uno resiste como un valiente vale menos que me ha hecho tipo agua vale no me quitará mucho oh que me lo he matado que me ha matado un golpe que será tipo agua también me cago me cago me cago me cago en todo correa tiene que eres más rápido por dios esto me quedando pokemon ya le quedan tres casco de vida va a levantar ufff correa correa y te no te reviente por eso que le queda uno de vida tú a este ee 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 vuelo voy a usar vuelo no atacar primero no por dios por dios por dios con el transistor es un gran con máquina un tifón golpe crítico encima por qué suerte tiene me va a matar a hindrace de un golpe me lo va a matar de un golpe tú aunque bueno no sé quién es más rápido eh en este caso será hindrace o su eh su pokemon aquí dudo eh que por las apariencias no sé es que no se usa lo más revivir o usar un golpe así que me voy a arriesgar y a usar doble patada perfecto soy más rápido yo menos mal vete ya al cementerio tú me cago en todo solo me quedas tendréis eh y supongo uno de ellos es charizar así que cuidado vale hermano 3.000 eh nada mal mister main vale tipo cívico que guapo es mister main este es el mister main evolucionado eh o toma y también es tipo hielo y toma aquí tienes matado de un golpe lo matado de un golpe lo matado de un golpe lo matado de un golpe perfecto chicos que vamos pokemon contra pokemon charizard contra hindrace quien ganará vale 61 genial menos mal que va subiendo no yo pienso dejar que me que me denado como campeón termine aquí ni hablar y saca a charizard como no y será solamente tendrá el charizard especial 65 me voy a tener una reventada que ya verás tú uuuh que hago que hago ni una más que le hago yo todo es un poco eficaz eh así que esto la haré balonigno madre mía no no también 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 que asco tú da igual da igual da igual da igual si no le hago mucho daño que dudo mucho que le haga daño aunque él tampoco curaré a a a a no yo soy tipo luchador si tiene un ataque volador me revienta a charizard eh eso no lo había pensado vas a ver lo que es capaz mi charizard adelante charizard gigamax aquí veréis el charizard especial de gigamax que es es precioso me encanta mirad lo que guapo y con las alas de fuego si me hace un ataque volador me revienta eh pues ya pues oh no ya me ha quedado un montón de vida con esa la que así que por si acaso por si a no porque uno voy a ver a quitar al de una un sí o sí es de uno donde está aquí estás porque tiene un ataque de por tierra tú y la mira que podía tener tan que si tengo un tipo tierra de estilo y un tipo volador menos mal menos más que le curado a esto habrá uno y vale este es nuestro último turno tanto se dejar como yo así que voy a intentar la tele otro balón y no para quitarle cuanta más vida mejor así que a ver vale pero no vale que interés no no se muere genial y toma otra maxi inicio no no atacar primero por ti me va a matar se acabó el dinamax para los dos por lo menos le queda un poco de vida así que el sur aunque bueno de una que está 63 y ya no es 65 no sé yo vale se va haciendo daño ah no le tomo 60 60 bueno tú me va a reventar el charihar es que impone el charihar en su forma de navax voy a realizar baja cojete ahí está igual será más rápido que yo eh que te hago a ver quién tiene más poder 75 90 vale pues ya está sur sur flago decidido rayos solar vale vale esta cadena eh menos mal menos mal menos mal menos mal menos menos mal que es terreno de arenoso y no de caloria me hubiese reventado de un ataque solar pero venga ya venga ya tiene rayos solar tiene tiene un ataque de tierra tiene ataque volador pero éste que esto lo éste que tiene dulce cargada mania tú que tiene todos los ataques que son súper eficaces y por si acaso por si acaso voy a a quien hago yo no sé no sé no sé no sé actuación difícil por si acaso porque no me fío de ese rayo solar me lo va a reventar de un golpe como si lo estuviera viendo rayo solar y pum soportado lo he soportado con un valiente tú me encanta pero en el próximo turno me va a atacar solamente él con otro ataque volador solamente o de fuego ah no perfecto perfecto pierde otro turno y ya dejar adiós lo que hace un ya dejar con un ataque tipo planta y es que no es que no es que no no lo creo ya dejar te hemos derrotado y hemos ganado te hemos ganado me encanta vale todos que te dije que tendrán aún suben de nivel 61 y 60 bien 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 bueno por lo menos ya tenemos a todos al 60 un ataque no no lionel ha perdido uy se ha bajado la gorra o está sonriendo menos mal el imbatible derrotado esto es ha sido un combate histórico que me lo he dado que me gusta forrado el tío este con el nuevo campeón de ganar hola por favor estoy aquí estoy jugando que pasó guacho baja guacho baja uu qué pasa vale está el trábol que es Oh, mira los que con... Oh, mira, ahí está Paul Uy, mi madre, qué guapo Enhorabuena, nada, sí Me has abrotado a mí, el imbatible Lionel Y te has convertido en el nuevo campeón Te has ganado mi más sincero respeto Oh, qué guapo Ahora que te has vuelto tan fuerte Me corresponde a mí pensar en el mañana Los adultos tenemos la responsabilidad de cuidar del presente Tan estresamente ligado al futuro En cuanto a ti, Nanashi No dejes de creer en tus capacidades y en tu equipo Pokémon Lucha para construir el futuro prometedor que anheláis Va súper rápido tú los diálogos, eh Pueblo de ganar, aquí y ahora ha nacido una nueva leyenda ¡Nanashi! Gracias, gracias, gracias Oh, qué bonito Como su tremenda fuerza, podrá trazar cualquier camino que imagine Permanezcamos todos atentos al porvenir que regalará ante vosotros ¿Ante nosotros? Vale, permanezcamos todos, vale, ya, todos juntitos ahí Pokémon espada ¿Está? No os preocupéis chicos Que después de todos los créditos Me han dicho mis amigos que hay Que hay historia detrás del mundo de historia principal Así que no os preocupéis Que cuando acaben los créditos Continuaremos con el juego, eh Hasta hacer todo Porque aún nos queda capturar el legendario Bueno, no sé si se captura o no Porque solo hemos capturado al Eternatus Pero supongo que también podremos obtener a... No sé si la sacaría nuestra magenta Porque en teoría Su escudo Bueno, la espada no sé si la tengo O se la ha llevado la espada, el objeto Así que ahora veremos Porque si la tenemos Supongo que lo podremos capturar Mira, aquí están los iniciales ¡Qué guapo tú! ¿Un toro de Trigity? Bueno, están dando un concierto Mira, aquí tienes el azul y el amarillo Uy, le están dando un concierto a todos ¿Y esto qué es? La hierba alta, supongo que será, ¿no? ¡Qué guapo, qué guapo! Me puedo saltar con crédito ¡Tú caco! Bueno, pues de momento El juego Para deciros Me ha encantado Me ha flipado Es una pasada Y bueno Ah, me parece tipo planta Tipo agua y al fuego ¿No? Supongo Y no me dejes saltarlo, ¿eh? Los créditos Primer Primer juego Que veo que no me dejes saltar Mira, aquí tenéis el tipo fuego ¡Qué guapo tú! ¡Bam, bam! Aquí es toda la gente que ha trabajado, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? Tipo tierra Tipo lucha Por el dibujo no sabría elegir, ¿eh? A lo mejor tipo acero Porque parecen como unas pesas Así juntas No sé, ¿eh? Al ser así de color amarillo O algo Mira, eso sí Tipo veneno, supongo Al ser así púrpura Y un mar Pues será tipo veneno Fantasma también Pero, no sé Me suena más a tipo veneno El próximo será A ver A ver A ver Tipo 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 Tierra ¿Ah, no? Tipo Aire O tipo Hala Al ser rosa Parece más tipo Hala Sígico No sé Va, el próximo tipo Sin esto Bueno, último Sin miedo Ah, no Esto puede hacer Tipo Ajero Puede ser Por el color Así Y los cuadrados Tipo acero A lo mejor ¿Eh? ¿Quién sabe? Vale, a ver Si el próximo acierto Tipo Uh Hielo Esto sí que es hielo Sí o sí Está clarísimo Vale, pues el próximo Será tipo eléctrico Vamos Eléctrico Uy, mira Pikachu La voz de Pikachu La pone Iku Otani Bueno, bueno, bueno No, no es tipo eléctrico Es tipo ¿Qué tipo es este, no? ¿Psychico? Hacer así más volado fuerte Me recuerda más al Dinamax Que a algún tipo de Pokémon ¿Eh? Vale, pues vamos a decir ¿Psychico? Vale, inglés y europeo En graphic design Y pica gracias a Tututun Uy, este tipo dragón Sobre su la venta Por el color y eso Que es igual que el color Del gimnasio De Roy Así que va Tipo dragón Vale, vale Información Coordinadores Conceptos Productores General productores Vale, este tipo Mira No tengo ni idea Los ejecutivos Desenvolupados Bueno, aquí está El final, chicos Desde 1995 Hasta 2019 Chicos, eh Han pasado años Pero años ¿Qué es esto? Estos son los gimnasios Y las marcas Las marcas de Galar Oh, qué guapo Gracias a todos Gracias a vosotros Por hacer este increíble juego Espero que hagáis Muchos más Bueno, ¿y esta Gulus? ¿De dónde salen? Uy Ha hecho cada una ¿Y esta Gulus? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? No os preocupéis Que hay más historia Fin Bueno, no, fin No, eh Aún no se ha acabado, chicos Aún no se ha acabado No os preocupéis Que ahora Continúa más Uy, ¿qué pasa? Ah, no, vale No, perdón, perdón Se ha puesto como El principio del juego ¿Vale? Bueno, tú Cinemática Recordad Cómo me queda El legendario, eh Vale, chicos Como veis Me han enseñado El santuario Porque tengo que ir A por el legendario Eso está claro Así que, chicos Dejaremos aquí El episodio Porque la verdad Que ha sido Increíble Un combate Con Lionel El mejor El mejor De todos Me Casi, casi Me matan Los Pokémon No he mal Que ido Reviviendo Y el combate Con Charizard Y Cinderace Ha sido Espectacular No os preocupéis Chicos Que aún queda Parte de la historia Aunque haya Hemos acabado La trama principal Aún queda La secundaria Así que no os preocupéis Que lo haremos Por el momento El juego Desde el principio Al combate De Lionel 10 de 10 Me ha encantado Uno de los mejores Pokémon Que han hecho Y ojalá Hagan otra región Así De Nintendo Switch Porque es espectacular Y bueno Nos vemos mañana Con el siguiente vídeo Así que espero Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Un montón Que es lo importante Ya sabéis Que podéis seguirme Os suscribiros al canal Que eso me apoya Un montón Y no olvidéis Activar la campanita Para que nos desfile Cuando hago vídeo Y también tenéis Mis redes sociales Aquí debajo En la descripción Así que Muchas gracias por todo Y nos vemos chicos En el siguiente vídeo O directo Así que nos vemos Y adiós Chau Chau